Tu has captado mi atención Y disfrutar no está de más Hay cachondeo en el salón Oigo sonidos de metal Sus cadenas no las puse yo Esa sábana te va a faltar Esa cara es de preocupación Ese día se va a evaporar Eres un fantasma Eres un fantasma Esto no es costes, Drácula Cuarto milenio en HD Es jodido de explicar Que ahora no te consigo ver Tus cadenas no las puse yo Esa sábana te va a faltar Esa cara es de preocupación Esa sábana te va a evaporar Es de un fantasma Es de un fantasma No voy a ser tú de mi amor Por mucho que lo quieras tú Esagro Esa se va a evaporar lich Las cadenas no las puse yo, esta sabana te va a matar Esa cara es de preocupación, este día se va a evaporar Es, tres, un, fantasma Es, tres, un, fantasma Es, tres, un, fantasma Es, tres, un, fantasma Fantasma, fantasma, fantasma